Gracias amigos por continuar con nosotros en esta mañana de miércoles, como siempre muy contentos y con invitados muy especiales. Así es que vamos a dar la bienvenida ya al doctor Leonardo Vázquez, que pues de Clínica UAV y claro está para hablar hoy de temas importantes acerca de nuestras mascotas. Así es que Leonardo, buenos días, bienvenido y a pues sintiéndose en casa, ¿no? Claro que sí, muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias, bueno y a hablar un tema muy importante hoy en día en nuestra sociedad y en el mundo entero, las mascotas. Las mascotas que se han vuelto parte de la familia, hay muy pocos hogares que todavía no tienen una mascota en su hogar y es algo muy muy bonito porque es una terapia para toda la familia, para todos los miembros del hogar. Llena la familia, ¿no? Forma parte, ahí, bueno, cuando uno está triste se apoya, cuando uno está alegre también. Claro que sí, son animalitos muy fieles, muy cariñosos y por esto debemos optar por darles las mejores condiciones de vida para que tengan una condición digna y de esta manera no se enfermen. Por esta razón hemos venido con un tema muy importante que es la medicina preventiva. En este caso con unos snacks, es decir, unos premios para las mascotas. Son como golosinas que las podemos administrar, pero estamos dando medicina preventiva. Evitamos que se enferme nuestra mascota. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Lógicamente, nos sale inclusive más económico el realizar medicina preventiva y de esta manera nos evitamos que nuestra mascota padezca una hospitalización, inyecciones dolorosas, el tenerle que ver sufriendo lejos de casa. Entonces, de esta manera, con simples premios, como en este caso el Nutrit que vamos a estar obsequiando, son premios muy palatables, muy saborizados, que los podemos administrar como juego con nuestra mascota. Inclusive se utiliza para enseñar ciertos trucos de la mascota y de esta manera lograr una convivencia sana en el hogar. Ahora, mi estimado Leonardo, ¿cuándo se los puede administrar a las mascotas? Quizá desde muy pequeñitos, cuando son recién nacidos, se les puede también dar, cuando son grandes, en qué cantidades. Claro, bueno, hay en diferentes presentaciones para cada mascota, dependiendo de su edad y de los requerimientos que tenga la mascota. Por ejemplo, podemos ver un proteínico, cuando la mascota se encuentra convaleciendo de alguna enfermedad, cuando notamos anémica a la mascota, en problemas de deshidratación, inclusive aporta muchísimo en cuanto a recuperación de la mascota. O cuando nuestra mascota tiene una baja de apetito, funciona muy bien como un estimulante. Hay un relajante, hay muchas mascotas que son muy mimadas y se ponen muy nerviosas al ir en carro, al salir de casa. Inclusive hay razas que requieren el servicio de peluquería, entonces se ponen muy nerviosas al ir a la peluquería. De esta manera podemos, antes de salir de casa, darle un premio, un snack proteínico o un relajante en este caso. Y la mascota irá muy relajada, irá muy tranquila a su servicio de peluquería o de paseo. Bueno, y aparte de ello también debe tener un sabor muy especial, ¿no? Para que sea... Tiene sabores agradables que les encantan las mascotas. En el caso del proteínico tiene un sabor a leche, que les agrada muchísimo. El relajante tiene sabor a hígado, que también les encanta. Los perritos se comen con mucho agrado. No resisten. Lo que sí, hemos recomendado a los propietarios de las mascotas que tengan un lugar guardado, ¿no? Ya. Porque ya tuvimos el caso de un perrito que se comió con funda y todo, entonces hay que tener cuidado. Eso también, iba a preguntar la importancia de la cantidad también que se les puede entregar. Porque, a ver, yo te cuento, tengo una perrita, pero cuando ella, bueno, sube a un carro, se pone muy nerviosa, comienza a temblar, ¿no? Creo que es relajante, ¿no? Claro, es relajante para que no empiece a babear, no se ponga muy nerviosa, muy tranquila. Entonces sería la opción un snack relajante. Son en forma de tabletas, pero blandas, ¿sí? Entonces, considerando la raza en razas medianas, se puede dar un snack una media hora antes de que entre esa actividad de estrés para la mascota. Entonces sería lo suficiente y se puede dar diariamente. No hay ninguna contraindicación. Es importante también el tema de esto de la prevención, el tema de que estén relajados, las mascotas sobre todo, porque esto puede traer afectaciones también después, ¿no? Claro que sí. Inclusive se ha dado casos en mascotas que se ponen muy nerviosas, han mordido a personas ajenas, ¿no? Entonces, es un tema muy importante ya que una mascota con ansiedad actúa a la defensiva. Entonces, hay que lograr un estado de relajación en la mascota de tal manera que no cause estrés una u otra situación. Bien. Ahora, ¿esto es para qué tipo de mascotas son más? ¿Perritos, gatitos o para todos? Se utiliza para perros y gatos. Ya. Hay dosificación para caninos y dosis para felinos. Se puede utilizar tranquilamente. En gatos hay un snack con taurina. La taurina es un elemento muy importante en la vida del gato, lo que no es para el perro. Pero la dosis se maneja de tal manera en que si el perro la come, no causa ninguna contraindicación. Ya. Ahora, ¿qué tal en otro caso? Por ejemplo, si yo tengo un perrito que es deportista también, me acompaña a mi jornada o mi rutina de deporte y, claro, quizá le puedo dar una antes y otra después. ¿Está bien? Sí, tranquilamente, porque normalmente cuando una mascota está en mayor actividad, se acelera su metabolismo. De tal manera que si nosotros le damos antes de hacer el ejercicio, en ese caso podría ser el snack antioxidante. Ya. No lo tenemos aquí, es una presentación de funda roja, pero el antioxidante funcionaría muchísimo a reponer ciertas pérdidas. Se utiliza en pacientes con estreñimiento, en pacientes con intoxicaciones, que normalmente su tracto digestivo está muy lento o está colapsado. Entonces, funciona muy bien. En perros que pasan con mucha actividad, el antioxidante sería la opción. Un aporte muy bueno para recuperar las pérdidas que sufre durante el ejercicio. Bien. Hoy, gracias a Clínica UAF, vamos a obsequiar estos dos productos que tenemos acá, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Vamos a obsequiar estos dos productos que tenemos acá para nuestras mascotitas, así es que pueden comunicarse ya internamente al 2830354 y ustedes podrán hacerse acreedores a estos dos productos gracias a Clínica UAF, claro, para que su mascotita tenga también su premio, ¿no? Así es la forma de premiarles a las mascotas. Claro que sí, para que ustedes empiecen a administrar el producto a sus mascotas, para que vean los resultados. Si a su mascota se le cae mucho la lana, que es un tema frecuente en la clínica de consulta, es una muy buena opción. El proteínico para evitar la caída de la lana, para cuidar los dientes de la mascota, estimular el apetito como premios. Ayudamos mucho al adiestramiento con estos premios por el olor y el sabor intenso que tiene el producto. Entonces, es una excelente recomendación. Mi estimado Leonardo, direcciones y números de teléfono y cómo podemos contactar a Clínica UAF. Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook como UAF Clínica Veterinaria y nos pueden contactar al 099-850-798 y estamos ubicados en la avenida González Suárez, 645 y Guapondeli. Perfecto, mi estimado Leonardo, muchas gracias por visitarnos en esta mañana, como siempre hablando de nuestras mascotitas, de la importancia que tienen ellas ya para nosotros en nuestro hogar. Así de esta manera nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial y luego de la misma vamos a dar paso con nuestra compañera Paola Arroba Dino que está lista allá con más información acá en Vive Unción. Muchas gracias. Gracias.